Hola gente, que tal? Aquí Nedrix, en Nuevo Black Nantos, aquí te regreso con The Lone Dark, o el juego de caminar por la nieve, y nada, dejamos, continuamos donde dejamos justamente el episodio anterior, que fue cuando entramos ya aquí al, al centro este, como se llamaba, era la de depuradora de agua, ¿no? Algo así, no creo que me fui a este sitio, pero el sitio este para tema de, de, como se le llama esto, yo lo tengo de esto, si que tengo, como se le llama, este tipo de sitio, es, donde, el arroyo, no es un arroyo, es una planta de terremoto de agua, pero no es ese tampoco, es algo de agua, no, en plan, ok, es algo de agua, algo que tiene que ver con el tema de agua, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pues tenemos que buscar, ¿qué era? Medicamentos, y las piezas de radio que necesitamos, pues vale, vamos a buscar eso, venga, me lo llevo, ¿por qué no? Tengo que decir que el juego, eh, es que tengo que, no tengo ganas de jugarlo, en plan, estoy grabando esto, porque, no tengo ya videos, para, para nada, voy a grabar siete videos de golpe, en plan, hoy me voy a usar esta ropa, es porque básicamente he grabado siete videos de golpe, porque así soy yo, me voy a usar esto, venga, no sabemos esto, venga, no sabemos esto, el juego no me estoy usando para nada, me estás pareciendo en plan, un castre, bastante grande, eh, espero que mejore, pero de momento, no creo que mejore, creo que, lo que hemos estado viendo hasta ahora, es, todo el gameplay, en plan, que es básicamente caminar por un terreno, eh, por un terreno, nievoso, en plan, un terreno blanco, en plan, que caminemos, sí, esta colega, y me parece bastante aburrido, o sea, las primeras veces, vale, fue divertido, lo que tú quieras, pero ya después de jugar, que llevamos ya varios episodios, llevamos ya diez, en este el once, en este el once, o sea, ya con este sería el once, aburre bastante, y obviamente queda bastantillo de la historia, parece, porque apenas fuimos en el episodio dos, y si mal no recuerdo, creo que son, cinco episodios, pues, pues, mira, mira tú, que, es largo, y de facto, eso ya lo dije, en plan, yo ese videojuego lo voy a poner fino, cuando haga su video de, de mi opinión de este juego, tan, me resulta bastante, no sé, creo que puedo usar esto, No, no sé, sabes, ya tenemos medicamentos, Oye, después, aquí habrá que retirar cosas, como puede ser la ropa que recogimos, y ese tipo de cosas, que no nos ayudan en nada, ni los beneficien tampoco en nada, a ver, refresco, uva, esta es la tontería de metal, inspeccionamos, nada por aquí, nada por acá, ¿qué es esto? Ahora no me lo puedo llevar, galletas, un, dos y tres, vale, hay para subir, vale, es un sitio grande, así que, bastante jeje, para hacer explorar todo esto, control room, cuarto de control, bueno, entiendo, la podemos abrir, al lado hay uno de estos, de código, entonces, lo que tendremos que hacer ahora, va a ser, eh, ay, me lo apagan, de puta madre, lo que tendremos que hacer es, me imagino que, buscar los numeritos, Otan, parece que esta cosa no abriendo, si no puedo conseguir la fuerza de nuevo, vale, tengo que restaurar, vale, tengo que restaurar, pero eso es un problema para después, tengo que comprar esas partes de radio, vale, aquí es para abajo, abrimos esto, nada por aquí, nada por acá, nada por aquí, cohetes, irritables, te tengo que decir una cosa, puede ser que ahora me vayan a ver grabando, ya sea de noche, o sea, muy temprano en la mañana, porque, es imposible para mí, grabar de tarde, es prácticamente imposible, hace un calor que te cagas, que es la polla, y aún no estamos en invierno, digo en invierno, aún no estamos en, en verano, colega, ¿cómo es que quieren quedar, en qué lado? mira, tendremos una revolver también, al parecer, vale, está cerrada con eso, ¿qué es esto? cartucho de rifle, balas de rifle que no tengo, porque no me lo traje, porque tampoco le veo alguna utilidad al rifle, para mí este juego, para mí este juego tiene, tiene muchos fallos, me van a ver mucho, un canche acá, no me como que el sudor de la frente, hasta que mi cuerpo, acepte, y comprenda que, no me llega mucho aire por la cara, entonces, cuando eso pase, dejaré de sudar, pero bueno, me van a ver mucho, poniéndome el pañuelito por la cara, porque, pues, no quiero estar, con la cara sudada, en la grabación, eso, doy por hecho que eso va a ser un mapa, pues vale, no lo doy por hecho, porque no es un mapa, en plan, es un mapa de algo, ¿de qué? ¡Ah! Quiero saber de qué, nada por aquí, nada por acá, nada por aquí, a ver si aquí hay, una puta mierda, corto el texto, no sé si es la ciudad, y la prensa, ah, es una prensa hidroeléctrica, que hace luz con agua, ah, ¿Qué tenemos aquí? Nos dicen un poquito de la planta y esa Chocolatina Nada, por aquí, por aquí Le tengo que decir algo, en plan Como que le entré en una explicación o un aviso hace poco No me han puesto a leerlo porque la verdad no me interesa mucho Pero algo pusieron, o sea, sí Porque yo sé, o sea, estoy seguro que falta un episodio O un capítulo de este juego Entonces, quiero, o sea, tengo miedo de leer eso Y que digan, en plan, no sé Tengo miedo de leerlo y enterarme de que realmente Hostia, no me jodas, como se lo de aquí, vale Y enterarme porque yo creo que no hay un capítulo 5, creo O sea, no estoy completamente seguro Pero he visto cosas que no me gustan Entonces, en plan, no quiero leer la noticia que lanzaron ellos Porque tengo miedo de que mis... Mis preocupaciones, mis sospechas sean reales Y que no haya un episodio 5 Y que tengan que esperar Y que tengan que esperar, yo te digo Si el juego no está terminado Y tengo que esperar, me hay cierta cantidad de tiempo Para... Y tengo que esperar X cantidad de tiempo Para poder jugar Para... 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 Para terminar la historia No la voy a terminar, ¿eh? Eso es un aviso, pero... Bastante fuerte A ver... A ver, ropa Toma, te dejamos a ti... Te dejamos... Uf, no, esto no Vale, todo opuesto Sí, o sea, yo paso Y si no está terminado Madre mía, compadre Digo, este juego lo voy a poner fino Porque de momento todo lo que hace O sea, lo... Al principio vale, está bien Pero ya después... ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te sorprendería? Ya ves de la función del administrador Todo el bosque de la presa Mmm... Lo más parecido es que tenemos un arma Una puta pistola de bengalas Es la polla, ¿eh? En plan... No sé ¿Hay lobos? Toma, una pistola de bengalas Eso... Eso va a meter un lobo, claramente No sé en plan... ¿Cómo decimos en plan? Sí... No sé, si tienes Una fábrica o algo En Alaska o algo así ¿Sabes que hay lobos? Porque antes ya es una puta arma De verdad Por ejemplo, hace poco vi... No sé poco Hace tiempo vi la película De una película de... La... 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 La protagonista... Bueno, eh... La... La... La protagonista Eh... Joder, he soltado a Brian ¿Cómo se llamaba? Eh... Tom Hanks Gran actor Y en la película Esta película es... Es un... Capitán de barco Y el capitán de barco Pasa por las aguas estas De África En donde hay piratas En... Pasa por las aguas de Somalia Y entonces... Eh... Me da risa Porque van por las aguas de Somalia Pero no tienen armas En plan... ¿Sabes que ya hay piratas? ¿Sabes que son aguas internacionales? Por ende... No hay como que leyes O algo así Y... 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 Van los piratas de Somalia Y lo quieren... Y lo quieren asaltar ¿No? Porque es un barco de comerte Que trae cofas para comer Sí, tipo de mierdas ¿No? Para vender Y... Y llegan los piratas de Somalia Y lo asaltan O sea, se meten al barco Pero en fin no tienen armas En plan lo que tienen Son como que mangueras Para hundirlos Eh... Los botes Y me da mucha risa Porque dije Menuda arma de mierda Es porque los Somalí Llegan... Iban con AKS 47 Y estas personas En plan con mangueritas Para hundirlos En sus barcos Y no sé Era como en plan Ya está O sea, está tan muerto No quiero esto Y no es fácil Esto me parece lo mismo En plan Están en una zona Donde hay osos Hay fauna salvaje Peligrosa Y luego de llevarse Algo para protegerse Es... Toma, una pulsera de bengala Así es como... Ah, gracias Eso claramente Nos va a ayudar mucho Contra un oso El oso se va a asustar Tan fuerte Que se va a morir Nada por aquí Nada por acá Que no coño Mira otra carta ahí A ver, ¿qué dice? Para... Para letra Es obvio que quien escribió Tenía prisa Lo dejé en la cueva Retrocede desde la presa Haciendo radio busco No quiero hacer que... Para cazadores Bueno Encontra la reserva Del agua misterioso Voy a ir tu puta madre Yo no voy a ir Entretanto, o sea Tengo bastante comida Yo creo No voy a ir O al menos No de momento Lo que yo quiero Es el cable de fuego Quiero hablar de lógica Vamos a parar el juego Y vamos a hablar un poquito De lógica Si puedo abrir Las demás taquillas Con una palanqueta Quiero que tu putas me expliques Porque no puedo abrir esta Esta taquilla en particular Porque Yo no veo ningún candado ¿Tú ves un candado? Yo no lo veo, ¿eh? Este es un fallo de juego Bastante gordo Porque aquí Realmente Porque aquí realmente No me estás diciendo Nada con eso O sea, me estás diciendo Me estás metiendo a la madre Básicamente Herramientas, por favor Quiero La que casi no tenía Gracias Digo, ya que Se va a acabar Que está acá, ¿verdad? Esta misma me corta Me corta el juego Muy fuerte Pero me lo corta Bastante Esta la puedo forzar Pero la de médica No, ¿no? Pues vale Esto va a ser handy Diré que sí Y que esta Porque no me queda de otra No me interesa Eso Ahora también Voy a saber Dónde va a estar El tema este De Ah, se apagó Ahora sí Usamos el otro Y lo encendemos Aquí dejo este Porque pues no me va a servir Nada ya Porque este Es de mejor calidad Infeccionado Hay una puerta Que no puedo abrir Palanqueta Peserilla Esto no lo puedo agarrar ¿No? Básicamente Ah, no sé que puedo Esto no No, no hagas eso Venga Prende Vale Esto no es nada Esto no lo puedo agarrar Y esto sí Vale Me cambié la misión Colega No me cambies la puta misión Por favor Eh, ¿dónde es? Aquí, ¿no? Ah, vale Ya encontré eso Sería guapo Que me pusiera algo En plan Felicidades Has descubierto No sé Has acabado una parte De la misión O algo por el estilo Nada por aquí Estoy pensando ahorita Que Tendremos que caminar De regreso En plan ¿Se dan cuenta de eso? En plan Tendremos que Putamente caminar Todo Lo que hemos hecho O sea Todo el camino Que hemos hecho Lo tendremos que regresar Yo no sé A mí no me da Ni ganas De hacerlo Pero nada En plan No sé Si hubiese Un viaje rápido Créeme que Lo haría Mira, aquí está Vale Ah, por aquí Estoy buscando ya comida ¿Sabes? ¿Cómo fue así? Yo creo que lo que voy a hacer Va a ser que me voy a quedar A dormir en una de las caballitas De afuera Y ya sé quién sabe qué Paso O sea Ah, no es porque me pidan Algo específico de ahí Es que yo no voy a buscar Los números Ni los códigos Ni nada A mí en esto O sea, este juego No sé Este juego me parece impresionante Pero para mal O sea No sé Me parece impresionante Pero para mal También otro Gobe en plan Tenería que revisar O sea Revisar todo Y que En No sé En que la gran mayoría No haya Nada de objetos Un gran puntazo También Me parece Tenería que revisar 500 sitios Porque No es como Que lo estén De a huevo Pero están ahí Para revisarse Y que nunca haya nada Me gusta mucho que hable Y que automáticamente Y no me pueda mover también Estoy bastante fan de esto Bueno, es por eso Que no puedo entrar, ¿no? Vale Efectivamente No podía entrar Pues este tío Ya está explorado Muy entre comillas Porque vale Todavía quedaría Que si Bueno, abajo Dijimos que no En plan No podemos usar nada No Quedaría todavía Restaurar energía Para poder Abrir este sitio de ahí Y ahí ya bajamos Seguimos como que estaba En plan Que no podemos entrar Básicamente O sea Y ahora toca Regreso un rato Porque Digo Toca regresar I'd better check in On that old trapper Vamos a dormir Vamos a dormir Obviamente En una de las Capitas de Yafuari Y ya después Nos vamos Venga Venga, a dormir No voy a ver nada Ahora que lo pienso No, así que veo un poquillo Bueno A ver No Esto Aquí no se puede dormir Hay filas de Hay Creo que hay dos Más que mal no me acuerdo Ahí está Ah, no Me fallo una más Vale Pues espero que sea esta Porque No veo nada En plan De manera literal En plan No se ve nada No puedo ver más de 10 De 5 metros Enfrente a mí Entonces Pues es peligroso Avanzar Ciedos Mira aquí están las camas Vamos a dormir Pues 5 horas 6 horas Yo creo que vamos a dormir Ni muchas Ni pocas Las justas Innecesarias Yo creo que sea de día Cuando nos levantemos Lo dudo mucho Podríamos dormir Dos orillas Dos orillas más Venga, ¿por qué no? Además de que Todavía sigue Escuchando el viento Afuera Entonces Dudo mucho Que haya pasado Ya la tormenta Vale Vamos Antes de salir Vamos a comer ¿Qué vamos a comer? Esto Comemos Y aparte Nos da Nos da Nos da Agüita Así que Por mí bien Leche condensada Más de esto Y Este es el último Que voy a comer Vamos de aquí Ah Ahora toca Lo aburrido Que es lo que Yo me quejo De este juego Que es Putamente Que me planteamos Que volver Todo esto Hasta acá ¿Y qué es todo esto Mis amigos? Todo esto es Tener que Hacer esto Recuerda Todo esto Mira Yo no voy a Mala onda Yo voy a cortar Aquí el video Voy a hacer un corte Aquí Y regresemos Cuando esté A dos metros De la casa Listo Ya estamos aquí Estamos Realmente Al lado Y nada Vamos a ver esto El copito Interesante Es que Medianamente Puedo llamar Interesante Me persigue un lobo Durante Diez minutos Y ya está Le lancé Dos veces la bengala Y se fue el lobo Y eso Te va a ser interesante Que ha podido pasar De momento Lo demás Fue caminar Y caminar Y caminar He estado corriendo En plan Me niego Me niego De ir caminando Es que me niego Prefiero Que se me acabe La comida A tener que seguir Caminando Lo digo sinceramente Es que Prefiero mil veces Que pase eso A tener que seguir Putamente caminando Estoy hasta los cojones De caminar en este juego Es que estoy harto Estoy Estoy harto De jugar Al A Walking Simulator Colega Estoy harto De jugar Al Walking Simulator En Canadá Y espérate Porque vendremos aquí Y este video Nos va a decir Oh bueno Ahora me repito Que vayas A Que vayas A Las Ciganas Desoladas Y que Las Ciganas Desoladas Vayas A la Torre De Onda Corta Y después A la Torre De Onda Corta Y hagas algo Y cuando regresemos Con él Nos va a decir Y después Vuelve a la zona De mantenimiento Y después Ve a la zona Esta de Salir de la Región de Vía Destrozada Para después Ir a otro lado Donde está Tu amiga ¿No? ¿Cómo lo veo Blaine? ¿Cómo veo eso? ¿Cómo veo Que nos van a hacer Caminar durante 50 minutos? Para Encontrar Esto Te lo digo Te lo estoy diciendo En serio Este juego Su historia No es lo suficientemente Interesante Como para Para hacerte Caminar tanto O sea Su historia No es No es Ni cerca De lo que creen Los de Frauders De este juego Que es interesante No No es Ni cerca Te lo digo Muy sinceramente Es que No está Ni cerca De ser Medianamente Interesante La historia Te podría interesar Lo que hay En el maletín De la chica Pero No por Que te interese Lo que Lo que hay En el maletín De esa chica Justifica De ninguna Puta manera Todo eso En plan No justifica Para nada Te lo digo Completamente En serio La primera zona Vale Estaba bien La primera zona Entrar a las casitas Lutear Este tipo De cosas Aquí Estoy Putamente Caminando Estoy hasta Los cojones De caminar Lo digo En serio Estoy bastante Harto De caminar No sé Si en el futuro Tendremos Algún tipo De vehículo No sé Perros Perros En Perros Los huskies Estos Con Con el pedazo De madera Abajo Para 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 ir Por el camp No sé No sé Que más Vaya De Espero Que haya De eso Y ahorita Vamos a traer Las cosas Y nos va a decir Estoy viendo En plan Que tendremos Que ir a las A las antenas De ondas Cortas A las Lejanas A esas Cofras Lejanas Y me voy A Oh Espérate Espérate A ver Si uno nos pide Antes A ver Si uno nos pide Antes Que le llenemos Algo De Cosas En plan Oye Lléname Esto De De Madera Por favor Toma Te traje Tus Pendejadas Te traje A fin No Conchona La medicina A vida Real Celo Vale Never Mind That Help Me Up So I Can Look At The radio Let's See if the Parts You brought Back Are Any cut pensaba que era una pensaba que era otra cosa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me ayudará. Finalmente... Él nos encontrará... ... o nos matará. Tengo que irse. Me ayudame a volver al baño. Vamos a hablar. Se llama presa. Estás seguro que los Quakes terminaron el trabajo de una vez y por todas. A ver es el bosque. Entonces... ¿Quién son los hablantes de la floresta? Ecoteroistos. Activistas, algunos se llaman. Depende de quiénes hablas, supongo. ¿Por qué están ahí? Bueno... Están activos por años. Están tranquilos. Especialmente aquí para lanzar ruido en los trabajos... ... para una variedad de proyectos de recursos. ... para la minería. ... y principalmente. Quieren Great Bear... ... para mantener una... ... pristina wilderness. No sonido de acuerdo. Oh... ... no me encanta la industria... ... pero esta es la forma de la mundo. Tienes algo que quieren. Ellos lo toman. No hay nada que puedes hacer para evitarlo. Bueno... ... de lo que vi en el dam... ... diría que los puestos todavía están activos. Bueno... ... eso es una buena noticia para ti. ... mantén tus ojos abiertos... ... para los puestos que se han dejado detrás. ¿Puedes decirme algo sobre dónde estamos? Bueno... ... esta toda área... ... toma su nombre... ... de Mystery Lake... ... cerca de... ... es una... ... preservación... ... pero... ... no lo sabrías... ... de los truques de logro... ... eh... ... no hay mucho alrededor... ... aparte de... ... unos cabines de lagos... ... que estarán cerrados... ... durante la temporada... ... ya has visto la dam... ... la carretera... ... va a pasar por la área... ... los trenes... ... van a pasar... ... una vez en un momento... ... no... ... menos cada año... ... la carretera... ... es mayormente muerto... ... la mayoría del año... ... suena como... ... que te gusta de esa manera... ... he he he... ... sí... ... lo sé... ... lo sé... ... así... ... ¿no hay otras personas... ... viviendo aquí? ... ¿qué tiene unaciafe? ... ¿y crees? ... unismo no cumplido... ... antas un reasonas... Ah, me and the old brio Cada vez que nos encontramos Hacemos un poco de intercambio ¿Y qué te intercambias? El sangre de los demás Suena como una propuesta perdida Oh, seguro que será Para uno de nosotros Mujer La principal razón por la que estoy aquí Es que estoy buscando a alguien Ha No encuentras demasiadas personas No encuentras demasiadas personas Eso es todo el punto Es una persona importante para mí Una mujer Se puede pasar por aquí Unos días atrás Se puede pasar por aquí ¿Qué te hace pensar que llegue por aquí? Se pasó por el túnel Dejando a Milton Pero luego... No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Bueno Las ruedas de Milton No llevan de este camino A donde se va Tienes que cruzar las montañas Para encontrarla No entiendo 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 Un morir De la perseverancia Sí Y lo pregunten En plan ¿A la norte de la isla? Sí, lo sé No sé ¿Por qué lo pregunten? No entiendo Está herida, colega Normalmente, yo haría algunas llamadas en la antigua corta ronda. La toda la área ha sido tan quieta desde que las luces en el cielo. Incluso las luces están actuando extraños. Tengo una idea. ¿Qué significa que las luces están actuando extraños? Vives aquí mucho tiempo. Tienes un sentido de los patrines en la naturaleza. Ahora mismo, los patrines están rompidos. Los criaturas no se comportan como deberían. Es como... se están rompidos o algo. No. No, no rompidos. Pero... cambiados, de alguna manera. La mejor manera de decirlo es... que las cosas no se sienten bien. Dije que tenías una idea. ¿Qué tienes en mente? Bueno, es una larga corta. Pero puedo saber cómo podemos descubrir sobre tu amigo. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Si, ¿qué vas a ver? No. 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 Ni demasiado. No. Bien. No es literal magic, pero necesitamos el viejo conocimiento, el viejo camino. ¿Qué tienes en mente? Hay una historia, una historia de un legendario, quizás, de uno de los originales de este lugar. Spence. La historia es algo así. Spence se encuentra y establece su claim shanty con su familia con su familia en tow. Por generaciones, la familia había sido traders en la compañía de Hudson's Bay. Company. Old voyageur stock, they say. Hard people. Survivors. One day, a bear shows up and menaces the homestead. Spence takes a shot at the bear, but it doesn't seem to do anything. Bear wanders off, but Spence's wife, she takes a turn, slips into fever. For days, delirious, she screams about the bear. Local doctor can't do a thing for her, neither can the priest. A week later, a hired hand goes missing. And they find him. Just a body. Ravaged. Spence fears for his wife and kids. He's convinced some evil bear spirit is trying to kill them. Revenge for some... slight in the past, maybe. Something in the family history. Spence gets the men together for a hunting party. They go out into the musk egg and track something big for days. Eventually corner it. Ah, it's a big son of a bitch. Biggest bear they'd ever seen. Mankiller. Story goes, they empty their rifles into the bear and it just walks away. Like it's made of stone. They call it the demon bear after that. Wife's dying now. Spence believes the bear's evil spirit is killing her. eating her soul. He can't get anyone to join him on another hunting party. They know rifles don't work. So he forges a spear. Like a boar spear. But bigger. From some old Hudson's Bay trapper's wisdom, apparently. He goes out into the musk egg. Disappears for days. And then one morning, the wife's fever breaks. But nothing from Spence. Some men go out looking for him. And they find him. Half dead. Blood all over him. Body torn almost in two. The bear's work. The last thing he says is, Spear stole the bear's soul. My wife. It's now free. Dios, qué pereza. Me está dando una pereza a la historia. Bastante fuerte. Pero me está dando una pereza bastante fuerte. ¿Has matado al bear? No one knows. Never found a carcass. The bear ate Spence. Took the spear back and hung it over the mantelpiece in the Spence homestead. Never saw that bear. Or any other. Again. Years later, after the Spence family faded to obscurity, wealthy land baron bought the spear to hang in his hunting lodge. Just so he could tell that story, I imagine. So, do you believe it? The story of the demon bear and the spear stealing its soul? What? No. Of course not. I might spend all my time alone in the wilderness, but I'm not crazy. but the old stories sometimes have truths hidden in them. Gracias por decirme que no te la crees. Spence might have been superstitious, but he had the right idea. Ten inches of cold hard steel might do with a bullet can't. I'm convinced. A spear is the way to kill that bear and you need to get Spence's bear killing spear for going to survive. I don't know if it's still there. A couple of days journey south. Follow the tracks the other way, through the muskeg, and you'll find it. If the spear is there, get it. It might be our best hope. And the radio? You deal with the bear and let me worry about the radio. ¿Qué pereza? ¿Qué pereza me está dando el juego, colega? Let me rest. ¿Qué pereza me está dando el juego? Watch out for our demon. Right. ¿Qué pereza me está dando el juego? ¿Le disparamos? Capítulo 2. La mejor defensa. Me está dando el juego bastante gorda, ¿eh? Vale. ¿Qué te dije? Mira, mira, mira. ¿Qué te lo dije? Hay que caminar un vergaso. Ah, ¿cuánto terminamos el video? Ya llevamos casi 40 minutos, ¿eh? Habló un chingo esta persona. Bueno, gente, ¿qué vamos a dejar el video de hoy? Ya lo que haremos en el siguiente. Yo creo que voy a llevar el rifle. Me lo voy a llevar. Y estaremos, o sea, iniciaremos el video estando aquí. Para ver cómo lo hago para yo irme de aquí. ¿Qué onda, gente? Espero que os haya gustado el video. Si fue así, ya se me pueden dejar un like, pueden comentar. Y si lo comparten, espero que os haya gustado mucho porque llegamos a más gente. De momento, como están dando una pereza bastante gorda, en plan, cada vez que abren la boca para decir algo, me da putamente pereza. Pero bueno, bueno, lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.